Nadie de repente pensaba ante este esquema, no sé si defensivo, pero hoy le dio resultado al técnico, al señor Mauro Portales, le dio bastante respeto atrás, pero tuvo problemas en algunos inconvenientes. Lo que no me gustó fue que en el segundo tiempo, cuando fue expulsado Jonathan Cañán Azalde, no lo supo aprovechar el norte. Creo que se debió olvidar jugar cuatro al fondo, debió enviar masos laterales para acompañar más al Diego del Pueblo, acompañar más a Richard Palomares, y eso coincidió en algunos momentos del partido en el cual el norte pudo llevarse hoy día un triunfo inojetable ante dos posibilidades de gol de este chico, Yair Romero, que estuvo en los pies de llevarse un buen triunfo. El equipo de Los Tilos ya demostró a dónde ha llegado, hasta dónde es su tope, y creo que ya los técnicos han podido observar bien y van a saber jugarle a este equipo de Los Tilos, que en verdad hoy día ha decepcionado de repente al público chavillano con estas grandes contrataciones que ha hecho la diligencia de Los Tilos. Hoy día me parece que los jugadores han sido bien controlados, jugadores que han sido automáticamente superiores, la gente en un momento del equipo de Norte Peral Víos. Es un buen empate para los dos, y reitero, este resultado le favorece al equipo de grado que se mantiene puntero. Vamos a ver qué pasa la próxima semana con los dos equipos en este campeonato de primera división, que se torna harto complicado y difícil para la parte de la baja, porque este año, repito, reitero, de acuerdo a la resolución número 0-0-2, hay cuatro que bajan. No hay dos que valgan, solamente cuatro. Así que ya se sabe entonces que va a haber cuatro, y hay siete candidatos para esas cuatro plazas que los está esperando para el próximo año en segunda división. Les deseamos la suerte del caso también y éxitos para el equipo de Los Tilos del Norte Peral Víos.